Bueno, acá estamos en el canal Cafiero, sábado por la tarde ya, se está yendo el sol, no hay nadie pescando, la compuerta totalmente cerrada, así que bueno, no hay pesca este fin de semana en la compuerta de Cafiero, el canal Cafiero que va hacia Mechita, porque no sale nada de agua. Bueno, acá estamos en el vertedero de la Laguna de Bragado, acá sí hay mucha agua y mucha gente pescando, mucha gente pescando, un lindo lugar acá, mucha gente acá. Y claro, al haber tanta correntada, acá la posibilidad de sacar alguna carpa, lo que no sé es cómo anduvo la pesca, pero hay mucha gente pescando.